Chamorro, ahí está, chamorro, está bueno aguantador, está bueno, no, aquí, esto es lo que más me ha dejado el fútbol, nada más. Ok, y la pompa, a ver un perfilazo, perfilazo. Es muy buena, mis alquimigos de Sony, ellos ganan, yo digo, el equipo tiene razón y bueno, vamos a hacer todo porque gane México. Gracias, yo soy Bora, desde aquí un saludo para hoy mismo, gracias.